¿Cuáles son las causas del nivel alto de los triglicéridos? Por lo general, un nivel alto de triglicéridos, como ya dijimos, es causado por otras afecciones como la obesidad, la diabetes mal controlada, una glándula tiroides hipoactiva o lo que se conoce como hipotiroidismo, la enfermedad de los riñones, comer más calorías, como hemos dicho, de las que se queman en forma regular y sobre todo, ojo a esto amigos y amigas, beber mucho alcohol. Los niveles altos de triglicéridos pueden causar además infartos, embolias e hipertensión. Por eso la importancia de alimentarnos saludablemente, de tener una vida saludable para que nos evitemos este tipo de problemas. Es posible que algunos medicamentos, amigos y amigas, aumenten el nivel de triglicéridos. Estos medicamentos incluyen el tamoxifeno, los esteroides, los beta bloqueantes, los diuréticos, los estrógenos y las pastillas anticonceptivas. Si usted está tomando alguno de ellos, tome en cuenta que uno de los efectos secundarios es que aumenten los niveles de triglicéridos. En algunos casos, el nivel alto de triglicéridos también puede ser hereditario.